Buenos días, tardes, noches, noches, más bien noches, son las 10 de la noche, no hemos podido grabar en todo el día, pero vamos a haceros un pequeño vlog, o si no, lo añado mañana, depende de como quede, hoy hemos grabado, hemos descansado y hemos trabajado y mucho más, así que hemos podido grabar ahora, acalorados. Estamos, porque estamos grabando sin el ventilador, y yo estoy chorreando, el plan de hoy es irnos a cenar a la playa, vamos a pasar por los 24 a comprar algo, porque es que si lo preparamos aquí, se nos hacen las tantas, y nos vamos ya para Santa Pola, a ver si hay puestecitos, y a tomarnos un heladito si lo pillamos a bien. Ya hemos llegado a la playita, veis, estos son los edificios, y aquí está el agüita, y nos ha costado mucho porque, o sea, llegar hasta aquí, perdonad si estoy a contraluz, nos ha costado mucho llegar hasta aquí, porque están en fiestas, yo creo que hace muchísimos años que no vengo en fiestas, perdonad el desenfoque, pero guay. Una hora después hemos llegado a la playa, por fin, y mi precioso, desde tanto tiempo, pues, necesita ir a hacer pipí. Uy, fracaso, me cae, tiene la pena. O sea, de que hay una soportativa en ese bar, si lo veis ahí, y precioso viene por aquí, y dice, voy a ver si está abierto, y dice, desea me suerte, pero, si viene tan prontito, es porque no. Nosotros que venimos aquí para ahorrarnos dinero en un bar, y luego, llegamos aquí, y tenemos que consumir para ir al aseo. Fracaso, ¿verdad? Fracaso, ¿verdad? Fracaso, ¿verdad? ¿Cuál es el coco? ¿Cuál es el coco? He comido el alijo de coco y el chocolate blanco He aprovechado que el lunes empiezo ya Y tengo un piqui con mi madre y con mi padre Porque mi papá me lo pagas y dice Como gordas, me lo pagas Así que no tengo que gordas Tengo que adelgazar y más que mi madre Que vamos a la vez ¡Vamos! No quiere que le cante porque canta tan mal que... ¡Canta, Mela! ¡Vamos! 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 Buenas noches, mañana nos vemos Que seguiremos por aquí con este vlog ¡Buenos días! ¡Con mi precioso! Se nota que es domingo, ¿eh? ¡Toma! Y digo... ¡Ay, cómo me cuida! Porque va a preparar el desayuno Y dice, claro, por un día que puedo Digo, es verdad Y aquí me han preparado mi vasito de leche Y tostaditas Bueno Para los dos Le pido esta enorme Ah, no, me creía que eran juntas Era broma, ¿eh? ¡Vamos a zampar! ¡Gracias! ¡Ay, qué guay! A zampar A zampar A zampar A zampar A comer Gracias, mi precioso Gracias a ti ¿Por qué? ¡Por que no me encanta! Y aquí tenemos a los dos niñitos Bueno, y tres Eh... ¿Os acordáis de mi... Hola, Preciso De mi estantería? Pues les encanta ponerse ahí acostados A los dos Y siempre están juntos ¿Dónde está uno? Está el otro Si uno está ahí El otro está ahí Si uno está aquí El otro está ahí No sé ¿Qué estáis haciendo? Son sus primeros pasitos Mira ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Estos! ¡Dos! ¡Ven aquí con Mami! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Que te hace la Mami! ¡Que te hace la Mami! ¡Que te hace la Mami! ¡Caminar! Ahora mismo Toh solo eh Ahora mismo Toh solito Venga ¿Otra vez? venga Vámonos Venga, vamos Venga, vamos Ito, tú también quieres Vámonos Vámonos a la calle Que no vengas No vengas Venga, voy a pasarme lo de las pelufucias y vámonos a aprovechar el último día. Mañana que no se haya enterado todavía, soy roja. Voy a empezar una dieta con una nutricionista. Y voy con mi madre también. Bueno, solo mañana. Otros días va mi madre sola y otros días voy yo. Soy roja otra vez. Bueno, sigo siendo roja. Pues siempre que voy a empezar, en serio, porque esta vez espero que sea en serio, ya que mi padre dice si coges kilos, me devuelves el dinero. Y mi madre dice que yo, o sea, que ella va a perder más que yo. Y digo, pues, no, 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 no. O sea, más no, sino más pronto. Y he dicho, no, 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 no. Así que siempre que me voy a empezar, me tengo que hacer algo, un homenaje. Antes de empezar. O sea, hemos venido al Burger King. Me apetecía una crispy chicken, pero me voy a pedir una long chicken y un sandy y unas patatas grandes. Perdonad si me veis roja y desenfocada. Disculpa del coche delante. Empiezan los saluditos de hoy, precioso. De hoy y de la temporada. Porque hoy ha empezado la temporada, a empezar de hacer otra vez. Mira qué precioso, muy precioso, sí. La cabeza de la hoja. Al final, por cierto, no he disfrutado como debería haber disfrutado de la cena, pero bueno. Ya se ha notado que ha llegado la gente, que mañana ya empiezan a trabajar, que el cole ya empieza esta semana, ¿no? Sí. No, creo que escuché. Y nos ha costado tres cuartos de hora encontrar el aparcamiento. Que hubiera sido mejor ir andando, pero como no sabíamos que iba a pasar eso, porque al final hemos aparcado más cerca del Burger King. Más cerca del Burger que de casa. Mucho más cerca del Burger. Y nada, que voy a mandar el saludito de hoy, que es para... Joel Flores. Que dice así, buen vídeo dicha sete de saludos y like. Muchas gracias. Que él siempre está ahí. Bueno, comentándome no sé por qué. Sé que me veía desde Google Plus. Sí que suele comentar, pero como lo hace creo que desde Google Plus, sí que veo más que le da like. Y eso se puede ver. Así que muchas gracias, Joel. Y saluditos para ti. Y nada, nos vamos a despedir ya que son las doce casi y media. Y mañana es lunes y hay que madrugar más. Bueno, tú no. Tú ya no madrugas tanto. Así que espero que os haya gustado. Si sois nuevos podéis darle a suscribiros. Y recordar que estoy subiendo... Bueno, estaba intentando subir todos los días, pero me parece que va a ser de lunes a viernes. Van a haber fotos en Instagram todos los días. Y a lo mejor alguna durante el fin de semana. Y en Snapchat también estamos por allí. Abajo tienen nuestras redes sociales. Nos vemos mañana en el siguiente vlog. Espero que os haya gustado. Adiós.